...y vamos a dar un fuerte aplauso por ahí, para la niña que le pega las zapatillas, para Eli, con mucho cariño. Parece que es como una ayudadita, está muy pequeña todavía. Querida, ahí le están tirando las zapatillas, son las que no pueden ir a bailar, ahora sí hasta que el cuerpo bate, a soportar los palientes, los callos, bailar con ganas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.